¿Cuáles son las habilidades requeridas para el trabajo del futuro? Inteligencia emocional, creatividad, autonomía, proactividad, resiliencia para un mundo que cambia, flexibilidad y agilidad en este mismo mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Estas habilidades para el trabajo del futuro tienen que ver con habilidades blandas en general, con la capacidad que tenemos de reaprender, reinventarnos, conocernos mejor y poner lo mejor de nosotros en el día a día del trabajo. A veces nos preguntamos si estas habilidades nuevas requeridas son aplicables a todo el mundo, en todos los territorios, porque cada uno siente que es un país particular, una sociedad particular o peculiar. Pero no olvidemos que de alguna forma todos los países necesitamos ser, como se dice, lo global y lo local. Y hay ciertas habilidades que funcionan en todos lados. Uno necesita, para estar inserto en un mundo globalizado, necesita comunicarse adecuadamente, por lo tanto necesita desarrollar sus idiomas. Hay determinadas herramientas de trabajo que requieren de determinadas habilidades. Uno necesita manejar los ordenadores y algunos sistemas básicos también. Eso es requerido en todo el mundo. Trabajar de forma productiva o de forma autónoma también es una cualidad o una habilidad que es requerida en todo el mundo. Por lo tanto, en general vamos a ver un set de competencias y habilidades que son aplicables a todos los territorios en general y nos toca vivir en una época en donde hay ciudadanos y personas que están trabajando desde algunas regiones para varias locaciones en el mundo. Hace algunas décadas una compañía tenía una vida de más de 50 o 60 años. Hoy, en la lista de Forbes, vemos que las empresas tienen una vida de 15 años en promedio. Esto nos hace pensar en nuestra vida como profesionales y en nuestra capacidad de readaptarnos. Antes teníamos trabajo para toda la vida. Ahora las empresas van cambiando y cada vez más rápido y de manera disruptiva. Por lo tanto, nosotros, para mantener nuestra capacidad y nuestra empleabilidad, necesitamos estar aprendiendo permanentemente nuevas habilidades. Muchas veces estoy en contacto con gente que está en transición entre empleos y les pregunto cuál es el valor que tenés para agregar en tu próximo trabajo. Porque no puede ser que uno pueda continuar haciendo lo mismo que hacía hace 10 o 15 años, porque las compañías cambiaron y los negocios también. Por lo tanto, con el cambio que se da a nivel global, nosotros tenemos que incorporar los cambios en forma permanente en nuestras habilidades y en nuestra forma de hacer el trabajo. La gente, esto lo veo todos los días y en Madrid, el año pasado, que fui a una charla, a un taller iberoamericano vinculado al empleo, este era uno de los temas centrales. O sea, aquellos que más necesitan están menos propensos. Pensá en la gente que más necesita en Argentina capacitarse, a ver si está preocupada en primer lugar y es consciente. Segundo, si está tomando acción para capacitarse. Y tercero, a ver si, digamos, está pidiendo ayuda de la manera que requiere para poner en marcha su reskilling o su reaprendizaje para el trabajo. No lo está haciendo. Ahí hay una paradoja que es tremenda. La transformación digital, en primer término, es cultural. Necesitamos un equipo que entienda y que crea que debe cambiar y que debe desarrollar sus habilidades digitales. ¿Cómo hacemos en una empresa para empezar esta transformación? Por supuesto que necesitamos la decisión de la alta dirección para apoyar este esfuerzo. El compromiso de los gerentes y de los directores de la compañía, de los jefes y de todos, por supuesto, en el equipo. Al mismo tiempo, necesitamos que la gente esté dispuesta a adquirir sus habilidades digitales, nuevas habilidades digitales, ¿para qué? Para que empiece a conocer de cerca la forma de hacer las cosas en este nuevo mundo digital. Y finalmente necesitamos los quick wins, ¿no? Aquellos hitos para, digamos, motivar y alentar al equipo a que esto vale la pena. Para eso ofrecemos una serie de ejemplos que se pueden poner en práctica rápidamente en las organizaciones. Ya sea instalar un CRM que no sea muy complejo y que esté online. Ya sea utilizar un tablero de Trello para el manejo de proyectos y para hacer un trabajo colaborativo. Ya sea la utilización de una herramienta como PDA para la evaluación de sus talentos. Cuando me preguntan sobre movilidad social, migración y sobre calificación, me gusta decir que hay que ofrecer oportunidades para todos. La migración es algo positivo, ya sea por la historia que tenemos varios de nuestros países, donde hemos desarrollado nuestras sociedades a partir de nuestras familias que emigraron en su momento y llegaron a estas tierras. Y al mismo tiempo, cuando vemos que hay personas que están buscando trabajo y que están sobrecalificadas para un puesto, notamos en algunas organizaciones alguna reticencia a contratar los perfiles por miedo a que estas personas estén muy poco tiempo colaborando con nosotros. Mi reflexión pasa por el lado de que siempre es positivo tener personas que tengan mucho para aportar, para enseñar y para dejar en su pasaje por la organización. Y en la medida en que podamos alinear los objetivos personales y los objetivos laborales o el propósito de una persona con el trabajo, seguramente vamos a poder retener de forma más extensa o más exitosa a aquellos colaboradores que en principio estaban sobrecalificados y aún más si les ofrecemos algún proyecto de libertad para trabajar, cierta flexibilidad, estamos convencidos de que esta sobrecalificación en definitiva no va a representar mayor problema, sino una ganancia real para la organización que los recibe. A nivel local y a nivel internacional, la búsqueda de perfiles vinculados a la tecnología se ha expandido notablemente y ha crecido en dificultad. Esto tiene que ver con que la base educativa que provee a los candidatos está desfasada en tiempo para abastecer de esta forma adecuadamente a una creciente demanda de perfiles de tecnología. Por lo tanto, ¿cómo podemos ayudar a las organizaciones a que consigan o a que puedan obtener esos perfiles tan escasos y tan demandados a la vez? En primer lugar, hay que saber dónde buscar, hay que saber estos perfiles dónde están porque son personas que habitualmente no están buscando trabajo porque les ofrecen trabajo de forma reiterada. En segundo lugar, tenemos que conocer muy bien su nivel de remuneración que ha ido creciendo en los últimos tiempos. Por lo tanto, cuando salimos con una oferta, tiene que estar adecuada a los niveles de mercado y quizás algo por encima si queremos atraer a alguna persona. Al mismo tiempo, tenemos que conocer el interés de cada uno de los profesionales por los proyectos que más los motivan. Nos ha pasado que hay compañías que no tienen proyectos atractivos para lograr que una persona cambie de un trabajo a otro. Y finalmente, para agregar, me gustaría decir que tenemos que conocer el mercado. Para eso, en Advice tenemos el monitor del mercado laboral donde estudiamos la demanda de varios sectores y varios tipos de profesionales y en particular también los vinculados a tecnología. Y conocer cómo está la demanda nos ayuda, en primer lugar, a saber retener a los que tenemos porque podemos entender que la sustitución de algunos perfiles puede ser más complicada. Y después, a conocer el grado de demanda. Esta es una relación de oferta y demanda. Si nosotros tenemos una buena información sobre qué tan demandada está una determinada posición, nos podemos preparar mejor para buscarla y para cubrirla y hacer una oferta adecuada. Cuando pienso en People Analytics, me imagino el dashboard de nuestra compañía de recursos humanos. Lo hicimos el año pasado y lo estamos actualizando y por primera vez en mucho tiempo logramos ver la foto de la composición y las particularidades en una sola foto de datos que tenía nuestro set de colaboradores, nuestra lista de colaboradores. Entonces, cuando uno se pregunta cuánto ganan, por qué rotan determinados cargos, cómo juega el rol del jefe, a qué jefe le rota más la plantilla. Cómo pesa la distancia, digamos, de la casa al trabajo, también en un cambio laboral. ¿De dónde proviene la gente que nosotros contratamos? ¿A dónde se va la gente cuando se va de la compañía? ¿Cómo es la composición de género? ¿En qué cargos entran y de qué cargos salen? ¿Cómo es el plan de carrera interno? ¿Y cómo se va transformando el perfil profesional de nuestros colaboradores? Toda esta información, todas estas preguntas surgen a partir del análisis de datos, del People Analytics, que se puede hacer en diversos formatos, pero que sirve muchísimo a la hora de analizar y tomar decisiones al respecto de la gente. Por lo tanto, nos parece muy importante que las empresas empiecen a tener esta información disponible y la utilicen para mejorar la toma de decisiones. Hace años escuchamos que Recursos Humanos tiene un rol estratégico en las organizaciones. Hoy más que nunca, nosotros en Recursos Humanos somos aceleradores del cambio. Las personas somos las que producimos las transformaciones profundas en las empresas. Por eso, me gusta decir que desde Recursos Humanos generamos ventajas competitivas para las organizaciones. De diversas formas, algunas veces adquiriendo y buscando el talento necesario para poner en marcha esa ventaja competitiva. Otras veces reteniendo al talento necesario que está entregando una ventaja competitiva sostenida en una organización. Muchísimas veces transformando la realidad de los colaboradores y sus capacidades para adaptarse a los tiempos que corren. Por eso hoy más que nunca, el rol del gestor, del manager, de quien está trabajando en esta área de Recursos Humanos es clave. Somos una pieza fundamental. Somos la pieza en la transformación digital de la compañía. Suscríbete al canal.